Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensa, si yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave En esta calentura yo trate al aguaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche hay fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la quemate No creas que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió Y es lo interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Mientras que entre en depresión y yo viviendo pena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!